Hola que tal amigos salseros como están bienvenidos una vez más a otro episodio de yo soy muy salsa espero que estén muy bien porque yo estoy demasiado feliz por estar haciendo un vídeo más para ustedes y como ya lo dieron en el título vamos a preparar unas manitas de cerdo en adobo que van a quedar super super deliciosa quieren saber el procedimiento quédense con nosotros porque ahorita les voy a enseñar los ingredientes le voy a enseñar cómo se preparan si es que continuamos y vamos a preparar estas manitas que van a quedar super super deliciosa y bueno amigos para iniciar esta rica receta vamos a presentar los ingredientes de este lado tengo el anfitrión que es las manitas de puerco estas manitas de puerco los conseguimos en el centro comercial aproximadamente cada este cada plato son 600 gramos trae 6 manitas cada una o sea que van a ser un kilo más o menos de patitas o de manitas como ustedes quieran decir y para el adobo tengo de este lado aproximadamente 20 chiles guajillos y tengo 15 chiles guajillos para darle un poco de color y al pico se lo va a dar el chile guajillo también tengo hojas de laurel y una cebolla y para darle más sabor recuerden que también le vamos a poner ajo vengan vean tengo seis dientes de ajo esta sal va a ser al gusto ahora les voy a decir cómo le vamos a poner y ya que les mostré los ingredientes acompáñenme a la estufa para ahora sí poner las patitas en agua a hervir eso va a ser un lapso de una hora y media a dos horas así es que hay que apurarnos para ya delictarnos de estas ricas manitas de puerco así es que miren cómo están vamos a esperar a que dé el primer hervor nuestra este el agua que tenemos de ese lado aquí en la estufa y ahora sí para poder meter nuestras manitas de puerco ok amigos bueno ya que le aprendimos a nuestra ollita que recuerden que nada más agua para que hirviera le voy a poner un cuarto de cebolla y un diente de ajo para darle sabor a esas manitas recuerden que hasta que dé el primer hervor vamos a meter las manitas le pongo el ajo le pongo la cebolla así es que continuamos hay que hay que verificar que dé el primer hervor y ahora sí meter nuestras manitas de puerco recuerden salceros suscribirse a mi canal recuerden que todos los miércoles es miércoles de postre para que estén pendientes bueno ya le pusimos todas las manitas de puerco vamos a ponerle sal dos pizcas de sal tapamos y hay que darle un máximo una hora y media o hasta dos horas hasta que estén estas patitas de puerco vamos a ir verificando y poco a poco les voy enseñando cómo van quedando así es que no se mueran amigos porque continuamos y bueno amigos como ven acabo de sacar una manita de puerco vean está de este lado vamos a verificar les voy a mostrar que ya está lista vea vean que qué tan fácil se mete el tenedor lo hago así le levanto y se va a resbalar vean está muy muy suavecita ya la dejo caer y se resbala y es así como vamos a continuar haciendo el siguiente procedimiento para nuestras manitas de puerco bueno salyeros pues ya le puse un poco de aceite vegetal aquí a nuestra satén vamos a vetar tres dientes de ajo y un cuarto de cebolla y vamos a empezar nuestros chiles puya y nuestros chiles guajillo vamos a sofreírlos bien y posteriormente lo vamos a pasar a remojar en el caldo de las manitas así es que amigos continuamos y no se muevan recuerden que hay que estar removiendo para que no se queme nuestros chiles y no amarguen nuestro adobo y buenos ancianos en lo que los chiles están vamos a sacar nuestras manitas las vamos a poner a un colador y bueno amigos ya llegó el momento de licuar nuestros chiles ya tengo aquí en la licuadora la primera tanda chile guajillo recuerden que fue chile puya le puse un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo vamos a dar la primera tanda una licuada prendemos nuestra licuadora y licuamos y buenos ancianos pues llegó el momento aquí está nuestro adobo acompáñenme a la estufa para ahora sí hacer nuestras ricas manitas de puerco vamos vamos voy a ponerle un chorrito de aceite de todo el aceite se riega en la cacerola y aquí tenemos nuestro colador la que le pusimos el aceite salsero pues llegó el momento de vaciarle nuestro adobo recuerden que lo vamos a ir colando ok salsero bueno ya colé todo este el chilito vamos a ponerle un poquito de sal para sazonarlo esto está súper delicioso ya de sabor y para darle un toque salsero vamos a ponerle hojas de laurel esto le va a dar un sabor súper increíble súper delicioso súper fantástico y pues llegó el momento de más estábamos esperando para aventarles nuestras manitas de puerco vean para adentro para adentro bañamos bien nuestras manitas tapamos y los veo en un rato y bueno amigos pues llegó el momento ya de servir nuestras manitas antes que nada yo les quiero presumir vean youtube los acá friends esta es la playera que acabamos de adquirir con este mi amigo jorge de los acá friends para que vayan y vean en el facebook pronto vamos a tener una dinámica yo en lo que se dieron las patitas me este me di un baño porque ya voy de salida vamos a grabar un este un contenido para el canal de los acá friends entonces estense pendientes porque la próxima semana vamos a tener más contenido en los acá friends y bueno salseros pues llegó el momento de servirnos nuestras manitas tengo aquí de este lado mi plato esto es una verdadera maravilla y vean salseros como quedó estas manitas de puerco super 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 buenas están todavía calientes pues vamos a probarlas para decirles que tal quedaron así es que acompáñenme y bueno amigos pues llegó el momento de deleitarme con estas ricas manitas de puerco yo lo voy a agarrar como botana porque a mí me gustan así están todavía calientes vean me está haciendo agua en la boca y pues con su permiso merece chuparse los dedos está increíble ¿no? no hombre salseros tienen que prepararlo muy fácil muy práctico rápido está todo esto lo más hasta difícil o lo más tardado es que tarda mucho la carne de puerco nos tardó más o menos una hora 40 minutos hirviendo pero vean que sabrosura vean que suavidad está increíble qué esperan para preparar esta rita mira está delicioso delicioso salseros esto está en su punto vean el adobo quedó en su punto está exacto muy delicioso este ya no le pusimos más sal ya no le pusimos nada igual ustedes pueden verificar si les gusta mucho este el sabor de este de la sal o si le falta pues ya ustedes lo pueden lo pueden checar a su gusto y a su criterio la hoja de laurel le di un sabor increíble magnífico vean vean salseros está súper delicioso sin palabras de verdad sin palabras y buenos salseros yo me voy a despedir sin antes recordarle que se suscriban a mi canal yo soy muy salsa a los ak friends comenten den opciones hagan mis recetas compartan mis recetas y yo los espero en el próximo vídeo y recuerden los miércoles miércoles de postre yo soy muy salsa y tú super genial prepáralo en tu casa bueno 1 1 2 2 3 3 2